Él es Andrés y él, Arturo Gemelos quienes comparten una misma pasión aman la naturaleza y son guardaparques en el caso de Andrés trabaja en el Parque Nacional Chiripó y Arturo en el Parque Nacional Corcovado La tendencia de nosotros siempre ha sido como hermanos gemelos siempre casi que hacer lo mismo porque siempre nos ha llamado la atención el tema de trabajo en lo mismo que es diferente en otros gustos como cualquier persona individual pero en el tema de trabajo siempre hemos tenido la misma afinidad a trabajar en el tema de conservación entonces anteriormente yo fui el que entré primero al Sistema Nacional de Ares de Conservación y después se entró mi hermano que se le presentó la oportunidad de trabajar entonces hasta la fecha estamos nosotros Es bonito porque al final de cuentas aunque tengamos gustos muy similares y también tenemos gustos muy distintos pero en ese tema por lo menos si nos hemos desempeñado los dos bastante y es algo que nos gusta hacer digamos en mi caso personal es algo que a mí me gusta y estoy haciendo lo que me gusta en cual le pasa a Andrés Andrés está haciendo lo que le gusta entonces cuando uno hace el trabajo que a uno le gusta eso es lo que vale Nacieron el primero de junio de 1980 Arturo es el mayor por cinco minutos les encanta lo que hacen Andrés tiene ya 18 años de trabajar para el SINAC mientras que Arturo 12 años por su parecido los confunden constantemente cuando trabajan sobre todo si los trasladan a alguna otra área y a eso pasa bastante ya los compañeros que nos conocen a nosotros ya si saben identificar más o menos quién es cuál pero también a veces ha pasado que yo llego a un área que Arturo como vas y no no yo soy Andrés ah es que usted es el hermano gemelo y entonces también pasa con algunos compañeros que tal vez viene uno conociendo poco a poco y son más nuevos digámoslo así en el sistema pero la gente vieja que ya tiene rato trabajar con nosotros si nos identifica y conocen a Andrés que es de la zona de Tortuguero que Andrés estuvo un tiempo allá en esa zona este llega Andresito mire que no sé cuánto no sé cuánto y yo digo entonces cuando dice ah no este no es este es el otro entonces esas cosas pasan muy a menudo y el hecho de ser gemelos este nos permite conocer muchas personas que hay personas que conocen a Andrés hay personas que me conocen a mí entonces a veces nosotros lo que hacemos es eso digamos alguien me dice mira Andresito que no sé cuánto entonces yo ya empiezo a preguntarle que dónde vive cómo está la familia entonces ya empiezo a dar caos entonces yo le digo Andrés Andrés resulta que me encontré una persona así 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 ah ya sé quién es ¿ha coincidido que trabajen juntos? en algunas cosas como en desalojos nos ha tocado a veces trabajar juntos en algún algo muy específico pero por lo general siempre cada uno en su área verdad que yo en la amistad pacífico y él en Corcovado pero igual a veces no está acento a tener que trabajar a nivel nacional pero cuando nos toca juntos es un vacilón la conservación de la naturaleza ya es algo de familia y es como todo en todas las familias siempre la gente se ha criado con la cuestión de cacería a veces se ha con la cuestión de las más que todo en la zona de Pérez es por la cuestión de aves pero cuando uno trabaja en esto hay un cambio de pensamiento entonces ya mis tíos y la familia ya hacen las cosas diferentes incluso nosotros les hemos dicho el día que se ponga se van porque el trabajo de nosotros lo requiere entonces ellos ya están advertidos en ese caso de niños se vestían igual pero ahora de grandes lo que comparten es este amor por el medio ambiente a los chiquitillos mi mamá y mi papá nos vestían con la misma ropa entonces era como obligatorio andar gemelos y andar los dos iguales pero actualmente cada uno se vista a su gusto y a veces si consigue con la ropa pero a veces lo hacemos como dice uno por maldad estos guardaparques disfrutan de su trabajo y esperan seguir soñando juntos los chiquitillos y esperan a los chiquitillos